El temible Danilo, Balón por elevación, gol! Gol del Olimpia! Gol, 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 gol del Olimpia! Gol de Vinton Palacios! centro de torcelo de la usted vida sigue avanzando va a meter centro en el zago queda para la carucha el maratón gol el monstruo verde golazo 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 qué gol tan bonito el otro por la derecha dijo hernández que este señor que lucha y mira usted la pone de primera de bote pronto a ir minuto número 13 maratón 1 olimpia 1 el clásico está emocionante bueno el empate cayó y con esto el juego se pone mejor serán y cuando ataque el equipo olimpista disparo gol 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 del olimpia danilo tostano le pega desde la izquierda gol 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 ¡A cuello! ¡A cuello! ¡A cuello! ¡A cuello! ¡A cuello! ¡A cuello! Lo están saludando ahorita a José Luis. Sí, la verdad, normal que haga eso la Ultra. ¿Qué se siente cuando la Ultra le grita su nombre? No, alegría y a la vez responsabilidad porque esperan mucho de uno. El partido de hoy, ¿cómo lo van a tomar? ¿Ustedes necesitan solo el empate? ¿Ellos creen que vienen más presionados que ustedes o están iguales? Yo creo que a pesar que tenemos la ventaja del empate no nos podemos confiar por eso y tenemos que jugar como si necesitáramos ganar porque creo que así tenemos más posibilidades de sacar un buen resultado. Muy contento el día de hoy. Sí, bastante. Voy con usted Copán, siga. Bien, esperamos que saluden a Ferreira. Ferreira, ¿cómo que te viene bien el color verde? Bueno, hemos tenido la oportunidad de notar en veces anteriores, pero hoy aquí escribí una nueva historia y esperamos hoy tener una buena tarde y al final lograr nuestro objetivo y llegar a la final. ¿Van a salir a ganar o van a tomar algunas precauciones teniendo en cuenta que el maratón es el obligado a salir por el triunfo? No, vamos a salir a hacer nuestro partido, vamos a jugar en nuestra cancha, delante de nuestra afición y el Olimpia tiene todo el deber de salir a jugar y ojalá que nosotros hoy podamos sacar una buena victoria y llegar a esta tan soñada final. ¿Firmás el empate ahora? Bueno, vamos a ver qué pasa y primeramente Dios ha sacado un buen resultado. Bien, gracias a Marcelo Ferreira. Adelante, Juan Carlos. En partidos divisivos, Milton siempre ha anotado con el Olimpia. Sí, gracias a Dios se me ha dado el chance de poder hacer goles importantes y eso es bueno, saber que estamos para poder hacer cosas buenas, tanto para el Olimpia como para uno mismo. Estaba revisando aquí la cancha, la grama, ¿cómo lo encontró? ¿Está bien para jugar fútbol? No, está muy bien, tiene algunos baches, pero esperamos que no nos dé problemas. ¿Ya lo conocen bien? Sí, gracias a Dios. Copán, voy con usted, ya salió el maratón. ...de Cárcamo, o mejor la anticipación de Reuters. También, aquí está Berríos, la buscaba Berríos, juega para Savillon. Está amonestado, el centro de Savillon, atención, el cabezazo. ¡Gol! 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 ...idelberato! José Malellencio Pacili, gol en el banco Muchoza. ¡Pasino acarte el Silencio, eres Nacional. Bueno, lo que te decía, ¿no? La diversa que tuvo Berger. Desde ahí, nace la jugada, que termina el lanzamiento... de Savillon que envía un centro a primoroso. Y lo que decíamos... busca Maynor el pase para el flaco destapado Tocero y Marín por derecha prefiere jugar con Marín aquí está el número 5 ahí está Marín pelota entregada para Tocero no puede el Olimpia pasar el apoyo del público tratando de elevar el juego de la Olimpia aquí está el pase Wilson Palacio está en el área Palacio Amada Palacio sigue Wilson va a sacar el centro el centro del mundo de Tocero no puede hacer la media vuelta todavía que quedó Marín va a sacar el centro Marín el cabezazo de Marín ¡Gol! ¡De la Olimpia! ¡El nuevo de los dos que nos ponen la clave de la Olimpia 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 ¡Gol! 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 Gol de ganas de corazón gol de amor a la camisola y herido limpia vean Marcelo Ferreira habilita a Marín Marín la va a meter otra vez en el centro y va a aparecer Cárcamo con ese cabezazo para que Ferreira ve atrás le pegue y le envía al fondo de la red alegría cortita cortititititita para Maratón aquí vemos la repetición de la jugada el centro de Marín la pelota mire como le va a caer pica y se lleva justo entra abajo del travesaño y así consigue el gol del empate lanzamiento de esquina que tiene en Olimpia con tocelo balón que viene cabezazo ¡Gol! Como siempre Milton Palacio Acaba de aparecer el palacio Milton Palacio que es un jugador de firma En las finales O semifinales vean 2-0 En su propio estilo El primer palo, el cabezazo peinado Y Milton le dice ¡Adentro! Olimpia 2 Maratón 1 Virtualmente Olimpia en la final Milton Palacio con toda la aceleración con su hermano Tocelo para Marín Marín que maniobra El pase para el flaco Pineda Se va moviendo el fish por la izquierda Se muestra por atrás Marcelo Ferreira sigue el pescado El toque para Elmer Marín Lo tiene a Tocelo Aquí va la pared que funcionaba Marín Puede ser el tercero, aquí está Marín ¡El remate! ¡Gol! ¡Pelota en el travesaño! ¡Gol! ¡Del Olimpia! ¡Gol! De la Olimpia finalista Gol Banco Vicosa Olimpia 3 Maratón 1 Jerry Palacios Bueno, este gol se lo dedica El licenciado Rafael Miguel Que gol es que se acaba de hacer A puro pelotazo Vean el pelotazo Se está y había entrado Había entrado la pelota Pero por cualquier cosa Desde el suelo de Isaguirre A mi hermano no se la quitan Había picado adentro la pelota 3 a 1 La final el domingo En San Pedro Sula España Olimpia Alex Márquez se vino de verde perder el Maratón Son mal acabas la muchacha A las 9 de la noche les invito para que vean Vistazo deportivo por televisión Estamos en Navidad y estamos para regalar Ahí tiene Ni lo vio Víctor Cuello Desde el suelo Por eso les decía Pacitti se la había perdido Y el que pierde normalmente Recibe el castigo adelante Que viene hierro y cuidado Que L'Olimpia es el finalista Adelante Juan Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!